Música Si te gustan las oreos y quieres un postre muy fácil, rápido y riquísimo, este vídeo es para ti. Así que sin más, ¡comenzamos! Hola cocinillas, soy Isma López y me da muchísima alegría veros de nuevo en mi canal. Como veis, nuestro vídeo de hoy es una receta dulce con muy pocos ingredientes, dos, y que podéis hacer con los chiquillos, con los niños, si queréis pasar una tarde de repostería y que bueno, que se entretengan un ratito. Tengo que deciros que vamos a hacer esta receta con la Kosori Dual Blaze, que sabéis que es una revolución en el mundo de las freidoras de aire, con doble resistencia, múltiples funciones y que ya sabéis que tenemos muchísimos vídeos en relación a hacer recetas con ellas. Además, os vamos a dejar aquí referenciado la revisión que hicimos de estas freidoras de aire, así como un vídeo en el que vimos todas sus funciones, para que todo quede súper claro. Así que espero que lo disfrutéis muchísimo. ¡Vamos allá! Pues bien, para preparar esta receta, en una superficie, como habéis visto, hemos desplegado una lámina de hojaldre. En este caso yo tengo una cuadrada y la voy a dividir en nueve partes. Si tenéis una recta angular, pues tendréis que ver la forma de hacer unos cuadraditos para que os entre el aureo, pero que no os quede demasiado borde, demasiado gordo debajo de la galleta. Ahora os voy a explicar el porqué, porque de esa manera no se hará el hojaldre correctamente. Pero bueno, vamos a partir esta que tengo yo aquí, en nueve partes. Vamos allá. Una vez tengamos nuestros cuadrados, lo que vamos a hacer es coger una oreo, la ponemos en el centro, tal que así, levantamos el hojaldre. Y vamos a doblarla, intentando tapar la galleta lo más posible. Así. Hacemos un pequeño bordecillo. Ya os digo, que no os quede mucho borde por abajo, porque si no, lo jaldre no se hará. Así. Ahora. Vamos a aplastar un poquito. Y así lo vamos a hacer con la nueve galletas. Una vez las tengamos todas preparadas, las vamos a pulverizar con un poquito de aceite de oliva. Y nos iríamos para la COSOLI. Os recuerdo que si la hacéis en el horno, precalentáis el horno a 200 grados calor, arriba y abajo. Así que nos vamos a la freidora de aire. Abrimos nuestra freidora. Si tenéis otro tipo de freidora, que no sea la dual blaze, es decir, que sólo tenga resistencia arriba, precalentáis a unos 180 grados durante unos tres minutos aproximadamente. Vamos a colocar un papel perforado. Siempre el papel perforado después de precalentar. Ya sabéis que si no se volaría, se podía pegar la resistencia. Y colocamos las oreo dentro del cecillo con la rejilla puesta. Nos vamos para dentro, cerramos. Encendemos la freidora de aire. Opción air-fry a 180 grados. Yo os recomiendo entre unos 10 o 12 minutillos. Puede ser que necesitéis uno más para que esté un poquito más doradita. Entre 10 y 13, 14, ahí está el rango para que os queden perfectas. Ya os digo, tienen que quedar doraditas e infladitas un poquito. Así que, nada, tenemos esa merendola de oreo frita. Ya están nuestras oreos. ¡Uh! Fijaos. ¡Uy, madre mía! ¡Qué buena pinta! ¿Veis que se inflan un poquito? El hojaldre ya sabéis, pero... ¡Buah! Espectacular. Las vamos a sacar de aquí para ponerlas en la rejilla enfriador. ¡Uh! ¡Qué bueno! Os comento una cosita. Para otras freidoras de aire, las que solo tienen resistencia arriba, cuando falten unos tres minutos, os recomiendo que les deis la vuelta para que se os doren por abajo. Porque fijaos, aquí en la Cosori Dual Blaze, como podéis ver, se hace por todas partes. Entonces, en la vuestra, debéis ponerlo para que se os hagan súper bien. Y os queden... ¡Fijaos! ¡Madre mía! Vamos a dejar que se enfríen un poquito y ahora lo que hacemos es enseñar el interior. Cortamos una para que la veáis por dentro. ¡Qué ganas de comernos una Oreo frita! Pero antes de comer, vamos a ponerle un poquito de azúcar glas. ¿Qué os parece? Ya para darle todo el toque. Así. ¡Uh! ¡Qué bueno! ¡Qué maravilla! Venga. Vamos a abrir una de ellas para que la veáis por dentro. Lo más que he hecho aquí. ¡Madre mía! ¡Qué rico! Todavía quema un poquito, pero bueno, no pasa nada. Voy a abrirla. ¡Uh! ¡Está súper crujiente los aldres! ¡Qué rico! ¡Fijaos! ¡Pues! ¡Es que está fijaos! Hay un montón de huequecitos. Pero esto está maravillosamente bueno. Maravillosamente bueno. La voy a probar porque esto es un suplicio al canal de YouTube. ¡Mmm! 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 ¡Riquísimo! Además, el hojaldre con el simple detalle del azúcar glas, el toque dulcecito y la Oreo dentro, bueno, una maravilla. animaros a preparar estas oreos y contadnos muchas gracias por ver el vídeo os mando un millón de besos súper apretados y nos vemos en la siguiente hasta la próxima, chao que rica la oreo frita buenísimo suscríbete al canal